Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando a Dead Bad Daylight Hoy vamos a jugar una partida con el trampero Y ya que aparecemos aquí en la guagua, vamos a poner una trampa aquí Es un sitio por el que suelen pasar bastante los supervivientes Así que si dejamos una trampa aquí, a lo mejor tenemos suerte Y estamos en la morada de Azzaroff, que saben que es como un desguace de autohabén pero con una casa Todo esto tiene una historia que está por ahí Ey, 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 ey Vamos Vamos Sí Pensé que se iba a meter dentro de la cabina Vamos aquí, ahora la cojo, ahora la cojo Te cogeré, te cogeré Ey, había otro tío ahí Toma Ey Bueno, venga, seguimos, me tiró el palet de encima Pero justo cuando ya le había dado, a veces Eso no funciona Tiene que estar por aquí La estoy oyendo, tío ¿Está aquí? Aquí hay un tío ¡Qué tonto! Toma ¡Mierda! Ven aquí, ven aquí Ven aquí Toma Toma otro, para que aprendas Uh, qué tonto Creo que hice una guía del trampero De cómo colocar las trampas Y lo que tenemos que hacer Es colocarlas debajo de él ¿Vale? A sus pies Y luego nos podemos ir Lo haré en la partida de hoy también Porque es la técnica del trampero Es así Pero como no tengo cepo Porque lo gasté antes Y no recogí otro Y me salieron muy rápido los supervivientes Pues lo que voy a hacer Es simplemente esperar a que se muera Y luego ya prepararé trampas en otro sitio Pero no quiero que este tío Se me escape de ninguna manera A ver si están por aquí Cerca o algo Yo creo que ni vienen Porque ni los he oído Ni los he visto Creo que están un poco Pasando un poco de su compañero No, sí, sí Venga, muérete ya Cuando se muera Vamos a ir a por los otros Vamos Ya le da poco Y es un buen comienzo para mí Matar a uno nada más Empezar es un muy buen comienzo A la otra la desherida Pero ya la curaron Como lo ven abajo Venga, ya no te queda nada Listo Muerto Pues seguimos Vamos a buscar un cepo Para poder usarlo así Cuando queramos Bien A ver Pensé que había alguien ahí primero Que quería comprobar Cogemos el cepo Esa es la morada de Azaroff Esto que tenemos a la derecha Es una casa Sin más No tiene Y a mí me gusta poner trampas Vale Voy a ir hacia allá Acabo de oír el ruido No sé si poner un cepo aquí Nada Bueno Lo voy a dejar Vamos a por el ruido Este es muy parecido Al de Waze de Tohaven Son dos niveles Que son Voy a romper esto Que favorecen a los supervivientes Pero aún así Nos podemos matar A ver Hay alguien aquí Había alguien tío Y acaba Vale, aquí está Me encanta cuando se meten En la taquilla Ey Una taquilla transparente Que es de metraquilato Que se bugueó tío Este juego se me buguea mucho En este ordenador Y en el otro no Saben A lo mejor estoy jugando Una partida a este juego Y me aparece Por ejemplo Siendo superviviente Vamos a colgarlo aquí Vale, miren Me viene perfecto Ahí está Me viene perfecto Colocarle una trampa Ahora le voy a colocar Esta trampa aquí Vale Listo Y ahora voy a coger El otro cepo Que aparece justo al lado Esta Y le voy a poner Las dos trampas Vale, fíjense Le voy a poner Una a un lado Y otra a otro Ahí Así Si el tío logra escaparse O Más bien Si algún Otro superviviente Intenta rescatarlo Se va a clavar un cepo Sí o sí Y habiendo dos Es que es casi seguro Que se lo clave Tanto el que lo intenta salvar Como el otro Así que lo puedo dejar ahí Irme Saben Es lo bueno Del trampero Que podemos dejar Los ganchos desatendidos Y mientras ir buscando A los otros Me voy a quedar aquí Escondido Saben No, voy a seguir Es que No sé Voy a coger esto solo Es que no creo que venga nadie La verdad Pensaba quedarme ahí Como campeando Saben Y esperar Y esperar que viniera alguien Y entonces Cuando tal Pero bueno Está listo Ya está muerto Así que no va a venir nadie A por él Hay alguien aquí Hay alguien aquí Aquí está Aquí está Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí señor Toma No No me hagas lo mismo de antes Vale Vamos a romper esto Espero que no se escape ¿Dónde está? Vale Allí Vemos las marcas Aquí se metió ¿Y a dónde fue? ¿Dónde fuiste? ¿Se metió aquí? No No, me dio la vuelta Tío Acabo de oír un ruido Vale, acabo Vale, aquí está Me tiró la tabla Tío Bien, bien, bien Bueno, mientras no se vaya muy lejos Aquí está Y como está sangrando Tío Ah, vale Me quiere hacer la La habilidad Epa, toma Sí Me quería hacer lo de la tabla Tío Pero yo ya tengo Muchas horas En The Daylight Aún así todavía me lo hacen Pero Al principio recuerdo Que los supervivientes Me daban Un montón de vueltas A la misma tabla ¿Saben? Y tenía que dejarlos Irme Hay un sitio Vamos a enganchar Esta aquí Hay un sitio Donde te Saltan y entran Saltan y entran Que es como en una casa Donde hay un motor Y es una putada Porque te tienes que ir ¿Sabes? Si el tío es bueno jugando Te tienes que llegar a ir Vamos a dejar A la tía esta aquí Con el gancho puesto Con el cepo Ahí hay otro cepo Vamos a cogerlo Y le ponemos los dos Lo mismo que hicimos antes Ey, aquí hay alguien Aquí hay alguien Me parece que aquí había alguien Vamos a colocarle El otro cepo Por aquí No Por aquí no Mejor por aquí Ahí Más o menos que Para cubrir el Todo el rango ¿No? Y que no pueda entrar nadie Y una vez hagamos eso Ya podemos ir A por el último superviviente ¿Vale? Solo queda uno Esta partida ha sido genial Tío, la verdad es que Ya lo notan Vale, la clavan de clavar ahí Ahí está, ahí está Ahí está No, tío Toma, no No llega, no llega Vamos Por aquí Va a salir por aquí No, se fue para allá Vale Seguimos Seguimos Saltó Yo la cojo Aquí está, aquí está, aquí está Toma Tiro una tabla Vale A ver por dónde sale Por aquí, por aquí No Siguió, siguió Vale, la veo, la veo, la veo Esta no se escapa Esta no se escapa Sí, señor Toma ya La única que quedaba, tío Lo conseguí Vamos La cogemos Y para el gancho Para el gancho ¿Dónde estamos? Sí Un gancho cerca, tío Esto es perfecto Porque ha habido partidas Que me salen los ganchos lejísimos Sí, señor Se acaba de morir el otro Vamos a coger un gancho Un cepo Aunque sea solo por sumar puntos Y lo colocamos aquí debajo Por si acaso se suelte también Porque todavía podría soltarse Tengo la impresión de que volvieron a balancear eso Porque justo con la actualización Se soltaban muy rápido Y yo también siendo superviviente Pero desde que volvieron a actualizarlo Lo han actualizado como dos veces Y creo que lo han vuelto a balancear Y ahora vuelve a ser difícil soltarse Y encima hay un par de habilidades Que cambian eso, ¿no? Victoria despiadada, tío Es buenísima la partida Buenísima Vamos a ver los puntos que me dan Vale, llegué a dar una muesca Lo de siempre Ya tengo un montón de puntos Lo están viendo Tengo 67.000 Vale, 13.700 puntos en una partida El más que tuvo Claro, si me los cargué a todos Pues perfecto Vamos a subir de nivel Que sé que les gusta He estado subiendo puntos Un montón de tiempo para podérselos enseñar Todos juntos en este vídeo Tengo como 67.000 puntos Y no había subido nunca de nivel al trampero Aunque parezca raro Porque lo uso bastante Pero solo había subido de nivel Al otro tipo Al superviviente Y al espectro Vamos a subir de nivel hoy al trampero A ver que nos encontramos Por ahora no veo nada interesante Estamos en el nivel 2 Yo creo que me va a dar para subir un par de niveles Estamos en el nivel 1 Apretón de hierro Te aferras tan poderosamente Nada tal Se reducen en un 25% No está mal Pero es muy común esa habilidad Vale, un accesorio raro Not bad Not bad Nivel 3 ya A ver aquí Memento Mori Ciprés Otorga la habilidad de matar al último superviviente Con tus propias manos Eso es útil, tío Porque encima hay un Hay una cosa de esas Un evento diario por ahí Pone secreto, tío Esto puede que lo enseñe en el próximo vídeo Seguro que le gusta Y esto es un apretón de hierro La habilidad En vez de tener un 25% Como tenía antes Ahora es un 50% Ese sí que está bien, tío Porque es prácticamente imposible Que se te escapen de las manos Cuando lo vas cargando Vale, nivel 4 Por lo menos llegamos al nivel 4 Y tengo 9000 puntos todavía Ey, aquí hay una habilidad interesante Nadie escapa de la muerte Te sientes tal tal Una vez se abra la puerta Los tiempos de enfriamiento para ataques Se reducen un 4% Y tienes un 3% más de velocidad Bueno No es muy útil esa habilidad Prefiero las otras, ¿no? Pero bueno Ya no tengo nada más No tengo más puntos Tengo 1600 Y no puedo avanzar más Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!